Música Tras la derogación en su totalidad de las zonas de empleo de desarrollo económico sede, diferentes sectores señalan lo positivo del rescate al territorio, pero a la vez manifiestan su preocupación en tema de posibles pérdidas de empleo. Para el país representa una alegría, para el pueblo hondureño, porque estaba prácticamente sancionando los territorios municipales, no se contó con ninguna discusión a través de las corporaciones, a través de Amón, pero por otro lado preocupación porque el país necesita empleo. Yo creo que por lo menos las tres sedes que ya estaban instaladas en el país, el gobierno tiene que buscarle una alternativa para que estos puestos de trabajo que ya están trabajando, en el caso de Choluteca, en el municipio de San Marcos de Colón, es una sede productiva que está produciendo empleo y está produciendo generación de divisas para el país, y yo creo que ahí tiene que revisar el gobierno para ver de qué manera pueda retener esa inversión, que ya está, pero de una manera pues que no esté golpeando los territorios municipales. El vicepresidente del Congreso Nacional explica qué pasará ahora y bajo qué condiciones las sedes existentes podrían quedarse, luego de ser consideradas como una apuñalada al corazón de la patria. De que las sedes eran una apuñalada en el corazón de la patria y que había que derogarlas. El Congreso lo que ha hecho, para mencionarles algo, quien toma las decisiones dentro del marco de las sedes es el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, que es como una especie de legislativo dentro de las sedes, eso ya no existe a partir de ahora. Y por lo tanto las existentes lo que van a tener que hacer es buscar un diálogo con el Poder Ejecutivo para ver si se acogen a cualquier otro régimen especial económico que exista en el país. Pero que van a haber territorios en los cuales van a haber juzgados extranjeros, que va a haber policía propia, que van a haber bitcóin o que van a haber monedas circulando diferentes a las que autoriza el Banco Central, eso desaparece. Prudencia y espera solicitan a Ediles detrás la derogación hasta conocer sus efectos, pero disponen de voluntad para trabajar en caso de las que ya han sido instaladas. Con esto hay que tener prudencia, hay que esperar a ver qué va a pasar, qué efecto va a tener con ellos, no sé qué acciones van a tomar. Igual nosotros vamos a nivel municipal, estamos listos y abiertos para trabajar con ellos bajo un esquema que los incluye tal y como todos los demás extranjeros e inversionistas aquí. Ellos están bienvenidos a invertir en este municipio siempre y cuando siguen las mismas reglas que todos tenemos que seguir cuando invertimos aquí. Desde el punto de vista de funcionarios, el llamado es a entablar acuerdos y no desobedecer la ley. Y eso implica que quienes insistan o desconozcan la derogación de una ley, pues infringirán la ley. Entonces yo hago un llamamiento a todas las partes a que al contrario de pretender desobedecer una ley del Estado hondureño, busquen entablar un diálogo para lograr consenso. Luego de diálogos con empresarios, ya no hay temor de demandas, pero debe quedar claro falta su ratificación y después publicación en el diario La Gaceta y quien tiene ahora la última palabra es el Poder Ejecutivo. Con apoyo en edición Roberto Briseño, en cámaras de Alejandro Fiallos y Luis Zelaya, para HCH Noticias, Dilsipaz.